Muy buenas, fanáticos del wrestling. Ahora mismo son las 6 y 24 de la mañana, no he dormido aún, pero ¿sabéis qué? Cesaro ha ganado, saca el roncola, que no dormimos, trasnochamos. Bienvenidos a mi review de la primera noche de Wrestlemania 37. De verdad que estoy reventadísimo, por favor, dejad un like, dejad un like, así me dais un poco más de energías para este vídeo y si aún no lo estáis, suscribiros al canal para ver un excelente contenido de Lucha Libre. Si siento mucho las ojeras que tengo, no he dormido, aquí en España transmiten el show por la madrugada, pero aún así, ¿sabéis qué? Me apetece, me apetece hablar de Wrestlemania, ya que después de más de un año, al fin, vimos de vuelta al universo de la WWE. Fue el gran regreso del año, el público, 25.000 personas en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. ¿Cómo se echaba de menos esa energía, ese entusiasmo del público? Eso sí, en un primer momento parecía que Wrestlemania se iba a posponer, ya que las condiciones meteorológicas no fueron las mejores. No paró a llover como dos horas antes del show, el ring quedó empapado. Fue una maldita locura, la gente estaba flipando. Claro, al ser un estadio abierto, pues ese es el gran problema, ¿no? La WWE yo creo que subestimó, iba a llover o no en Tampa y al final pues fue una completa liada. Y además, eso repercutió en el evento, ya que comenzaron más tarde con el show. Beast McMahon abriría el show desde la rampa, acompañado de todo el roster. Comentaría que el año pasado faltó lo más importante en los shows, los fanáticos. Y dio comienzo a Wrestlemania con su mítica frase Welcome to Wrestlemania. Wrestlemania. Durante los próximos 30 minutos, la WWE improvisaría en esta situación tan inesperada. Haría entrevistas en backstage con luchadores como Shane McMahon, Bobby Lashley, Drew McIntyre, El New Day, Braun Strowman y etc. hasta que la lluvia parara. Después de 30 minutos, ya el show comenzaría con los hosts, Hulk Hogan y Titus O'Neil abriendo el show. Hulk Hogan diría sus míticos catchphrases What's he gonna do, brother? Well, let me tell you something, brother. De Opener tendríamos la lucha por el campeonato de la WWE. Drew McIntyre contra Bobby Lashley. Una lucha que nos sorprendió a todos al verlo de Opener. Muchos pensamos que sería el main event de la primera noche, pero finalmente la WWE decidió ponerlo como Opener. Aún así fue bastante especial, ya que fue la primera lucha con público en la WWE en más de un año. La entrada de Drew McIntyre me pareció súper, súper especial. Ver a este hombre, el hombre que cargó con la WWE durante la pandemia, durante tiempos tan jodidos como el COVID, y verlo enfrente de 25.000 personas fue bastante emotivo. Incluso se notó en su cara, Drew McIntyre por dentro, estaba casi llorando, estaba viendo a la gente y decía Al fin, al fin estoy aquí en WrestleMania frente a la fanaticada, frente al universo de la WWE. Tuvo su debida pirotecnia y luego entró el campeón de la WWE, Bobby Lashley. Estos dos pesos pesados se entregaron una pelea bastante intensa, bastante física, con muchos golpes duros. Tanto McIntyre como Lashley tuvieron sus momentos durante la lucha, aplicaron sus movimientos característicos. Estuvo bastante igualado este encuentro. Drew McIntyre conectó tres veces su mítico Future Shock DDT, pero aún así no fue suficiente para el campeón. Y bueno, durante la lucha, Drew se enfocaría en trabajar el brazo de Bobby Lashley. Le aplicó como tres o cuatro veces el Kimura Lock, bonita referencia al tetón. Todo ello con el objetivo de debilitar el brazo de Lashley, así para que el Hard Lock fuera menos efectivo. Aún así, no le sirvió de mucho eso a Drew McIntyre, ya que justo al final Bobby Lashley esquivó la Claymore Kick y le aplicó el Hard Lock a su rival. Drew McIntyre intentaría resistirse, pero aún así Bobby siguió con el candado hasta que al final el escocés no logró escapar, quedó inconsciente y el árbitro hizo sonar la campana. Un resultado totalmente sorpresivo. Yo pensaba y muchos pensábamos que Drew McIntyre se coronaría en frente de los fanáticos, el momento que no tuvo el año pasado, que le va a tener este mismo año en el Raymond James Stadium, pero finalmente Bobby Lashley retuvo con éxito el campeonato de la WWE. Me pareció un muy buen opener, una lucha intensa, física, dura entre estos dos heavyweight. Aunque eso sí, el trabajo que hizo Drew McIntyre al brazo de Bobby Lashley al final no tuvo mucho sentido, ya que después de cuatro o tres Kimura Locks que le aplicó, se suponía que Bobby tendría el brazo jodidísimo y al final estuvo un minuto y al final estuvo un minuto como si nada en el Hard Lock después de recibir tanto castigo en el brazo. Yo pensaba que ese castigo tendría sentido en la lucha y no me estoy refiriendo a que Drew venciera a Bobby Lashley, pero sí que este último no pudiera hacer del todo bien el Hard Lock y que en vez de ello Fini quitara la lucha con una Spear. Pero bueno, supongo que querían proteger la credibilidad de Drew McIntyre y como técnicamente no tapeó, supongo que sería una razón para prolongar el feudo entre estos dos. Posteriormente se dio el Tag Team Tournoil por una oportunidad por los campeonatos femeninos en pareja. Fue lo más olvidable y lo peor de todo el evento, equipos random compitiendo en lutas random por un campeonato totalmente random. Además la lucha contó con varios boches, desde la de Mandy Rose durante su entrada hasta Lana durante su combate, como también algunos me comentaron que a Dana Brooke casi se le salió el pezón accidentalmente durante el combate. Así que bueno, las primeras en ser eliminadas serían Naomi y Lana, luego entró la Riot Squad quienes eliminaron a Carmela y Billie Kay y posteriormente a Mandy Rose y Dana Brooke. Me parecía un escenario increíble para al fin darles el trato que merecen a la Riot Squad. Pero tenía claro que nos harían comer la historia de que la Riot Squad ganaba, pero que al final Tamina y Natalya conseguían ganar la lucha. Y así mismo fue, ya que al final Tamina, haciendo honor a Jimmy Snuka, aplicó un planchazo desde la tercera cuerda y junto a Natalya se enfrentará mañana a Niax y Saina Basle por los campeonatos en pareja femeninos. Una lástima por la Riot Squad, ya que de toda esta lucha era el único equipo sólido. Las demás eran alianzas random entre luchadoras solitarias. Tras ello vamos al combate que se robó el show. El caballo de la comunidad cesaro contra el papucho, el señor vómitos Seth Rollins. Yo desde un primer momento sabía que esta lucha tenía el potencial de robarse la cartelera, ya que ambos en lo que respecta a nivel in-ring son excepcionales. Ambos nos entregaron un combatazo, que fue una de las más aplaudidas por el público, repleto de movidas vistosas. Rollins aguantó casi todo y metió en serios aprietos al suizo. Cada uno sacó a pasear su arsenal. Cesaro sus míticos uppercats, que los aplica a la jodida perfección. Mientras que Seth Rollins sus rodillazos y sus patadas. Cesaro le aplicó el Cesaro Swing a Seth Rollins. A la primera le dio ocho vueltas y justo al final, cuando Seth iba a aplicarle el Curve Stone, Cesaro lo revirtió y con el impulso le conectó un brutal uppercat, tremenda secuencia. Luego lo cargó y mientras daba vueltas, Cesaro se ponía bien el pantalón. Me parece impresionante lo de este luchador. Es que Cesaro, Dios, este hombre es maldito Dios, hasta que al final ganó confianza y conectó un Cesaro Swing y le dio 23 vueltas a Seth Rollins. Lo volvió a humillar y además rompió su récord, ya que en SmackDown hace semanas le dio 22 vueltas y esta vez en WrestleMania le dio una más, 23 vueltas. Así conectó el Neutralizer, tremenda ovación, 1-2-3 y Cesaro venció limpiamente a Seth Rollins. ¡Qué momentazo para el caballo de la comunidad! Merecidísima esta victoria. Ganaba su primer combate individual en WrestleMania. Grande Seth Rollins poniendo over a Cesaro en el mayor escenario posible. En WrestleMania fue un combatazo, el público estuvo metidísimo y ambos tuvieron un grandísimo desempeño, tanto Seth Rollins como Cesaro. A nivel en ring, como comentaba antes, son dos de los mejores que hay en el main roster. De verdad que el clímax del combate me pareció brutal. Me encantó cómo lo construyeron, desde el reversal ese que hizo Cesaro del Curse Thump al uppercut hasta ese Neutralizer. Dios, la ovación fue tremenda. Eso sí, espero que esta victoria en WrestleMania, a diferencia del que tuvo hace 7 años, repercuta en su carrera. Ha vencido a uno de los luchadores más conocidos y establecidos en la actualidad en la WWE, Seth Rollins. Y de allí, Cesaro puede escalar y finalmente recibir su push. Por favor, push Cesaro. A continuación, el New Day defendería los campeonatos en pareja de Raw ante AJ Styles y el negraco Hommos, quien este último hacía su debut in-ring. La mitad del combate se basó en el New Day burlándose del fenomenal y machacándolo por todas partes. Se me hizo bastante raro, ya que en esta historia supuestamente el New Day son los faces, son los buenitos, y Styles y Hommos son los heels, son los villanos. Sin embargo, durante el combate parecía que el New Day eran los villanos, ya que no paran de burlarse del fenomenal y atacarlo de manera sucia, mientras que el fenomenal y Hommos parecían los faces. Así que bueno, lo que todos están esperando era que Hommos ingresara al cuadrilátero. Al final, Styles aprovechó a un Xavier Woods distraído en la tercera cuerda para darle el tag a su guardaespaldas. Hommos finalmente recibió el relevo. Dios, el aura que se quedó con este hombre fue bestial. Esa mirada, ese físico, esa altura, toda la arena como, wow, este hombre va a partir en la madre tanto a Xavier Woods como a Kofi Kingston. Un tipo que mide como 2'30. Xavier directamente ya lo miró con cara de miedo. Así que Hommos empezó a destrozar tanto a Kofi como a Xavier. Aún así, tampoco aplicó muchos movimientos. Al final, remataría a Xavier Woods con el mismo finisher que suele hacer el Gran Cali. Es como un chokeslam con los dos brazos. Así hizo el conteo, simplemente apoyando la pata, demostrando su enorme superioridad y AJ Styles y Hommos se convirtieron en los nuevos campeones en pareja de Raw. Me alegro muchísimo de que el fenomenal se convierta en Grand Slam Champion, otro logro para su prestigiosa carrera. Por otro lado, no cae duda que Hommos creó una gran atmósfera debido a su aura bestial gracias a su enorme tamaño. Aunque yo me esperaba algo más de él porque ¿qué aplicó? Tres movimientos y ya está. Estaban diciendo constantemente este será el debut in-ring de Hommos y simplemente ingresó al ring, dos, tres movimientos, pim, pam, pum y ganó el combate. Pero oye, para mí fue bastante satisfactorio ver al New Day siendo humillados por Hommos. Fue tremendo. Vamos al steelkick match entre Shane McMahon y Braun Strowman. El combate estúpido de un feudo estúpido que se creó a base de uno llamando estúpido a otro. La estructura de la lucha me pareció bastante predecible. Iba a ser Shane McMahon puteando a Braun Strowman con sus dos secuaces, Elias y Jason Ryker hasta llegar al gran spot de la noche. El hijito de Vicente estaría puteando a Braun hasta que este último se enfureció una barbaridad y rompió parte de la pared de la steelkick match. Yo dije, ¿qué cojones? Creo que nunca antes habíamos visto eso. Esto desembocó, por supuesto, en el gran spot, en el gran salto de Shane McMahon, su gran momento en WrestleMania. Ambos se subieron a la cima de la celda y Braun lanzó a Shane McMahon hacia el cuadrilátero. Gran bump, gran caída por parte de Shane. Y finalmente Braun Strowman lo remató con el running power slam para llevarse la victoria. El resultado era el correcto y también predecible, por supuesto, Braun venciendo al bully, al tipo que le ha hecho bully durante toda esta rivalidad, burlándose de él, llamándole estúpido, tirándole pintura verde y etc. Y sinceramente, no sé si vosotros, pero yo me quedé un poco corto con el spot de Shane. Sabiendo lo que venía dando en los anteriores WrestleMania, como el salto que hizo en WrestleMania 32 desde la celda infernal o el que hizo en WrestleMania 35 en su lucha Falls Count Anywhere ante el Miz, este me dejó un poco que desear, aunque bueno, también lo comprendo, ya que Shane está un poco viejo. O sea, el hijito de Vicente tiene ya 51 años, es un padre de familia y comprendo perfectamente que tampoco se quiere arriesgar con spots locos como el que ya hizo hace 5 años en la Hell in a Cell match ante el Undertaker. Vamos a la lucha preestelar. Era la gran noche del conejo malo, ya que Bad Bunny hacía equipo junto a Demi Priest para enfrentarse al Miz y John Morrison. La entrada del Miz y Morrison fue bastante curiosa. Entraron como 20, 30 conejos. A muchos se les cayó una oreja y están simplemente con una. Muy gracioso. Pero bueno, la pedazo de entrada fue la de Bad Bunny. Hizo una tremenda entrada encima de un camión. Fue la hostia esa entrada con esos ángulos de cámara, esa tremenda producción. Tremenda entrada. Definitivamente Bad Bunny estaba en su peak. Estaba en lo más alto. Sí, en lo más alto del camión. Así que bueno, esta sería la gran noche de Benito. La noche en donde cumpliría su sueño. Su sueño de luchar un combate en el ring. Y estaba en WrestleMania, en el mayor escenario posible. Bad Bunny había entrenado los últimos meses en el Performance Center y todos estaban los expectantes a ver lo que la estrella internacional iba a hacer en WrestleMania. Para mi sorpresa, fue Bad Bunny quien luchó la mayoría del combate en vez de Demi Priest. Yo pensaba que sería todo lo contrario. Bad Bunny era la celebridad, era el invitado especial. Por tanto, yo pensaba que tendría el típico hot tag, dos, tres movimientos, tendría su momento en la lucha y luego ya terminaría el combate. Sin embargo, fue el quien luchó el 80-90% en la lucha. Sobre todo con su gran rival, por supuesto, el Miss. Y para ser su primer combate en este mundillo, Bad Bunny cerró la boca a muchos. La mayoría de los movimientos los vendió de manera correcta y pudo llevar el peso del combate a sabiendas que era su primera lucha. Por supuesto, también hay que darle el mérito al Miss y a Morrison quienes hicieron lo mejor posible para que Bad Bunny se luciera en la lucha. Pero joder, para ser un men que está totalmente alejado, que ha triunfado en otro negocio, que es el negocio de la música, y lo ves con esas ganas, con esa ilusión de subirse a un ring, y como en su primer combate en WrestleMania, con 25.000 personas, con los nervios a tope, de un combate más que aceptable, Bad Bunny, me pareció fantástico. El momentazo de la noche que me dejó anodadado fue cuando aplicó un Canadian Destroyer en Ringside. Yo dije, ¿qué? ¿Un Canadian Destroyer? En un primer momento yo pensaba, a ver, le va a hacer un bombazo al Morrison, pero va y le hace un Canadian Destroyer. Por supuesto, gran parte del trabajo en ese movimiento lo hace quien lo recibe, pero aún así, joder, impresionante, Bad Bunny haciendo un jodido Canadian Destroyer. Además, también saltó encima de Miz y Morrison desde la tercera cuerda, el mismo spot que en Royal Rumble, y finalmente remató al Miz con un crossbody desde el esquinero para llevarse la victoria. Te puede gustar su música o no, pero sinceramente, a mí como fanático de la lucha libre, me fascina cuando alguien que ha triunfado en otro mundillo, y que es una superestrella, que es un influencer, es un tío conocido a nivel mundial, se adentra a este negocio, lo respeta, sobre todo lo más importante es que lo respeta y que además le encanta y la apasiona, y lo quiere dar todo por los fanáticos. Lo que hice anoche en WrestleMania fue para el recuerdo. Y vamos al main event de la noche 1, Sasha Banks contra Bianca Vélez por el campeonato femenino de SmackDown. Al final, la WWE decidió hacer un main event masculino y otro main event femenino. Mi momento favorito de la lucha fue justo antes de empezar, al inicio del combate, cuando oímos tanto a Bianca como a Sasha Banks emocionadísimas, a punto de llorar. Están pesando en sus cabezas. Madre mía, estamos en el evento central de WrestleMania. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Hace 15 años, muchas de las mujeres están compitiendo en combates Bram Panty. Ahora estamos encabezando WrestleMania en una lucha de verdad. Ambas mujeres pienso que entregaron un mejor main event que el que tuvimos hace dos años con ese final medio bocheado, ese pin que le hizo Becky a Ronda Rusi. Esta lucha creo que dejó un mejor listón. Bianca demostró la enorme fuerza que tiene cargando a Sasha Banks como si nada, llevándola al cuadrilátero como si nada. Mientras tanto, Sasha empezó a sacar su lado villano, aprovechando el pelo de su rival para aplicarle diferentes maniobras con ella. Pero a esta lucha sentía que le faltaba algo de intensidad, algo de lo que vimos entre Drew McIntyre y Boy Lashley. Y justo al final fue cuando la lucha se empezó a poner emocionante. Sasha conectó el Bank Statement, pero la retadora finalmente tocó las cuerdas para librarse. Luego Bianca conectó el 450 Splash, pero Sasha se libró de la cuenta. Y el momentazo de la noche fue cuando Bianca Belair, ya harta de que Sasha le tirase del pelo, con su propio pelo, le metió un ostión que sonó de aquí al Sáhara. ¡Madre de Dios! ¿Cómo terminó la tripa de la pobre Sasita? ¡Hostias! ¡Pero qué dolor! ¡Hasta yo lo sentí! Le dio con el pelo de lleno, como un látigo. ¡Pam! Sasha quedó hecho mierda. Y justo seguido, Bianca Belair aplicó su finisher y se llevó la victoria. Pienso que le faltó algo más de falsos finales a esta lucha. Comprendo que quisieran proteger el finisher de Bianca Belair, pero estaban en el evento central de WrestleMania, en el combate más importante de todo el año. Creo que merecían un poco más de tiempo. Les dieron 17 minutos y el clima de la lucha, el final, no lo sentí tan eufórico como otros combates que habíamos visto en WrestleMania. Por supuesto, cuando Bianca conectó su finisher, el público enloqueció. Pero justo en ese momento, ver un kick-out de Sasha Banks hubiera sido tremendo y continuar con el combate 5 minutos más hasta llegar al final. Y ahora, para todos los intelectuales que dicen ¡Es que Sasha Banks es una llorona! ¡No sabe perder! Miren este clip. Al final, Bianca Belair se corona, cierra WrestleMania 37, la primera noche, como la nueva campeona femenina de SmackDown. Pensaba que Sasha retendría su campeonato, ya que viene a tener una mala, pero mala, pero mala, pero malísima racha en WrestleMania. Creo que va 0-6 en el MAG-90. O sea, es penoso el récord de Sasha Banks en WrestleMania. Al menos, el lado positivo es que esta victoria significa la consolidación de una nueva estrella en la división femenina. Bianca Belair derrotando a una luchadora top como Sasha Banks en el evento central de WrestleMania limpiamente, eleva su carrera a otro estatus y puede que comience una nueva era en la división femenina, en donde no dependan tanto de las cuatro jinetes. Así que, bueno, aquí terminó la noche uno de WrestleMania 37. Dios, estoy joder. Reventadísimo, amigos. Eso sí, me lo pasé genial, me lo pasé de puta madre. Al fin vimos público, sobre todo, fue lo mejor de la noche. Para mí, el público. Ver, joder, un evento de wrestling después de más de un año sin público, pues al final ver a la fanaticada, al universo de la WWE. Además, que la mayoría de las luchas entregaron el opener con Drew y Bobby Lashley. Sobre todo, el Cesaro contra Seth Rollins. Bad Bunny tuvo un desempeño que sorprendió a muchos. A-Style se convirtió en Grand Slam Champion. Sid McMahon tuvo su momento en WrestleMania, su gran salto. Y al final, Bianca se coronó como nueva campeona. Y eso que la cartelera de la noche dos me parece más atractiva que el de la noche uno, ya que tendremos los dos combates por los campeonatos Midcard, la triple amenaza por el Campeonato Universal, el combate por el Campeonato Feminino de Raw entre Real Replay y Asuka, etc. Así que, bueno, hoy a la noche, bueno, noche de madrugada aquí en España, estaré de vuelta en Twitch reaccionando a la noche dos de WrestleMania 37. Como también, el día siguiente haré la review de ese evento. Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que apreciéis mucho este vídeo. De verdad que yo ya me voy a dormir, que estoy reventadísimo. Un abrazo, panas, y ya nos veremos en el próximo vídeo.